Ahora sí, ahora siempre existen Y esto va a haber dicho la vida Y vamos a ver, acá soy yo Y vamos a ver Y vamos a ver Y estamos en el grupo de ríos a todos Ahí están todas las grandes editores Y aquí están los editores Ahí había gente Y para toda la persona que radica Allá en la ciudad de México Y vamos, 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 Rico Y esto, 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 esto Rico, rico Vamos, 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 vamos Voy a ver Para gozar, para gozar, para bailar, para bailar mi chiqui baby. Para gozar, para bailar, para bailar mi chiqui baby.